Continuamos con noticias locales, hablemos del baloncesto y del voleibol del municipio de Sonzón que tienen abiertas las inscripciones para sus procesos deportivos. Los procesos del baloncesto y voleibol en Sonzón también dan apertura a sus actividades durante el 2023. Quienes deseen inscribirse a estas dos disciplinas lo pueden hacer en la dirección de deportes ubicada en la ciudad de La Lago. En este momento damos la apertura de nuevo otra vez a los procesos de baloncesto en este 2023, los estamos invitando todas las instituciones educativas para que hagan parte de este proceso. Los niños son de iniciación en parte son de 6 a 8 años, categoría escolar de 9 a 12 años, categoría A de 13 a 14 años, categoría B de 15 a 17 años y ya pues tenemos las convocatorias para mayores. Por el momento tenemos pues como el cronograma o estamos en proceso de planeación para empezar con todos estos procesos, estaremos informando a las instituciones educativas o por medio de la dirección técnica de deporte para dar como apertura como tal a todos estos procesos en baloncesto. De baloncesto a voleibol, la entrenadora Sandra Villegas conoce muy bien los procesos deportivos con grandes retos para este 2023. Ya todos me conocen como entrenadora de baloncesto, este año mi reto es coger voleibol, queremos coger con semilleros, empezar un semillero de voleibol en todas las instituciones, mi compañero juvenal que lleva el proceso dejó un semillero de voleibol y también departamentales, pero la meta es como lograr sacar en todas las instituciones para intercolegiados y tener un buen equipo de departamentales, sin dejar atrás a los niños que es la más motivación, empezar con iniciación deportiva en voleibol en el municipio. El baloncesto también tiene importantes compromisos de cara a la consolidación de equipos sólidos en las diferentes categorías. Para nadie es un secreto de que cada año, por ejemplo, en juegos intercolegiados, la categoría B, los chicos se gradúan y salen para tener el proceso de las universidades, entonces ahí eso llega hasta ahí, intercolegiados es un proceso duro, por lo que ya dije anteriormente, pero le estamos apostando mucho a escolares, un semillerito que tengo de seis a ocho años, que es un proceso a largo plazo, de tres a cuatro años, para nosotros la disciplina como tal en baloncesto o las disciplinas en conjunto es algo muy complicado porque se nos reparten los deportistas en todas las instituciones educativas, estamos tratando de, por ejemplo, con los padres de familia y tratar de que los chicos entren a una sola institución para tener una mejor competencia, pero es algo complicado, pero no es imposible de hacerlo. Entonces, no es apuntarle y darle duro a estos procesos y más que son procesos colectivos. Ambas disciplinas esperan fortalecer sus torneos institucionales. En voleibol, conformar un buen certamen este año y baloncesto, finalizar su evento iniciado el año anterior. También estamos muy motivados a empezar el torneo de voleibol, ya que el año pasado no se pudo realizar por cosas de placa, por los espacios, pero este año queremos de nuevo retomar el torneo. Por cuestiones de planta, por decirlo así, del coliseo, iniciamos el torneo algo tarde el año pasado, entonces tenemos la continuidad. Es masculino y femenino, los interesados en alguna información, aquí estaremos atentos para dicha información, pero contentos porque el torneo continúa y están cordialmente invitados para que hagan parte de dicho torneo. Es masculino y femenino, categoría libre. Gracias. Gracias. Gracias.